Después de ocupar una silla no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU en cuatro oportunidades y de no lograrlo en el 2006, parece que la llegada de Venezuela al máximo órgano de decisiones de la ONU es inminente. El país contaría, según analistas, con los votos para ser elegido este jueves en la Asamblea General como el representante de América Latina y el Caribe. Solamente necesitas 96 votos para que logre ser parte del temporal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Venezuela es el único que aspira al puesto de dos años que Argentina dejará vacante y según diplomáticos tiene el apoyo de toda la región. Su elección ha despertado dudas, pero con los acuerdos tradicionales sería difícil que se quedara afuera. La única forma sería que pueda Estados Unidos vetar la elección como lo haría en el 2006, pero es casi que inminente porque está recibiendo el apoyo de los países latinoamericanos. Hace ocho años Guatemala obtuvo el respaldo de la región pese a las aspiraciones venezolanas. En Estados Unidos, The New York Times y Washington Post y 20 congresistas han exigido al secretario de Estado John Kerry que lidere esfuerzos para impedir la entrada de Venezuela en el Consejo. Washington reclama a los países aspirantes compromisos con la ONU. Lo más importante es que los miembros del Consejo de Seguridad sean países y líderes que tomen muy en serio y pongan en práctica y vivan por los principios, los compromisos, los tratados, las normas y reglamentos, si se quiere, de las Naciones Unidas. La misión venezolana en Naciones Unidas ha sido discreta en su gestiones y declinó a hablar con CNN sobre el tema. En su discurso de septiembre ante la Asamblea General, el presidente Nicolás Maduro pidió refundar la ONU. Hoy Naciones Unidas tiene que adaptarse a un mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar, con nuevos actores en el mundo, con países y regiones emergentes que tienen voz propia, pensamiento propio, aspiraciones de ser respetados en este mundo. Los miembros del Consejo de Seguridad se sientan por orden alfabético, de manera que si Venezuela logra un puesto, sus representantes se sentarán junto a los de Estados Unidos. Gilbert Vega, CNN, Nueva York.